Tanta la emoción de reencontrarse con toda su gente, su público. Todos somos aquí, todos somos Trevi-fans. Trevi-fans. La Trevi se ha dado brillo en el escenario. Tras varios años de ausencia en los escenarios de Guanajuato, Gloria Trevi se presentó el fin de semana en el palenque de la Feria de León, donde un recinto abarrotado la recibió para interpretar temas como Cinco Minutos, En Medio de la Tempestad o Pelo Suelto. La cantante fue agradecida con su público al entregarse en cada uno de sus temas, por lo que no dudó en hacerles una reverencia de rodillas y terminar besando el escenario. ¡Qué peor por ustedes! En varias ocasiones, la Regiomontana se acercó a sus fans para mostrarles el cariño que siente por ellos. Éxitos como el recuento de los daños, me lloras, vestida de azúcar o el favor de la soledad fueron muy coreados por los presentes, al grado de que por momentos se escuchaban más las voces de los fans que la de la propia cantante. Gloria expresó el miedo que llegó a sentir al pensar que la pandemia impediría que se volviera a reunir con sus seguidores. Ahorita la verdad es que los chavos y yo nos emocionamos mucho con sus aplausos porque venimos de una época muy muy fuerte en la que estuvimos hasta en el río, estuvimos nerviosos porque teníamos miedo de no volver a encontrarnos con ustedes. Con poco más de dos horas de concierto, la intérprete se despidió de León Guanajuato con canciones como Ábranse Perras y La Noche. Con información de Luis Negrete, continúa Sale el Sol. No, pues siempre da muy buenos conciertos. Es que ella sí, ahora sí que sale a partírsela. Ella nada de que ahí, porque ya ves que hay unas que salen con flojerita. No, no, no. O nada más marcan los pasos, ¿no? Así es. Oye, chamaroma, si hay que volar, vuela, se toma fotos con todo el mundo, tenga no tapabocas, se arrastra. Se arrastra en el piso, hace así con las piernitas, también patadas de bicicleta. De ciclista. De bicicleta, de ciclista, pero la verdad que le hace muy bien. Sí, sí, sí. Es una gran artista. Y tiene también tantos éxitos, que puede pasarse horas en el escenario, ¿eh? Sí. Y me gusta, ¿sabes también qué? Que también le, ahora sí que invierte, porque tiene muy buen cuadro siempre de bailarines y bailarinas. Sí. Y el vestuario, Alex, tiene el vestuario bien padre. Así como no. Le seguirá haciendo todo el pegado, Vladillos, este Gustavo Mata. Mata, sí. Porque ya ves que ese siempre ha sido de cabecera. Sí, hay piel, piel colaborador. Así es. Y el vestuario bien padre.